Hoy hubo una reunión muy buena con la Asociación Bancaria de Venezuela, quien se incorpora a colaborar para que esta decisión que beneficia al país salga bien. Agradezco toda la comprensión y colaboración de todo el país. Ustedes saben que esto se debe, entre otras cosas, a una guerra financiera contra la moneda, contra nuestro país, para desestabilizar la economía, para desestabilizar la sociedad. Y tiene su base en algo que ya hemos conversado con el gobierno de Colombia. Y yo aspiro en el mayor espíritu del presidente Nobel de la Paz, nuestro Nobel de la Paz colombiano, Juan Manuel Santos. Aspiro, como lo hemos hablado personalmente, ahora él viene de regreso de Europa, no hemos podido conversar con él, aspiro conversar muy pronto. Aspiro que se avancen las medidas autónomas, soberanas de Colombia, que permitan corregir esta distorsión que daña nuestra economía. En Colombia, el Banco de la República, que es el banco central de allá, establece, por decreto, los sistemas cambiarios y establece el precio de las monedas a ser intercambiadas con el peso para todo el territorio de Colombia. Excepto para la frontera con Venezuela, esto es un caso único en el mundo. Por ejemplo, el Bolívar en Bogotá cuesta más de 270 cada peso, perdón. Por ejemplo, el Bolívar en Bogotá, tiene un valor, por cada peso, te dan un valor. Creo que en estos días estaba por 270 bolívares. Por favor, consíganme con nuestro amigo la tabla que él me estaba mostrando el día de hoy. Pero, en la frontera, la autoridad cambiaria no es el Banco de la República, de acuerdo a este decreto, a tres artículos de este decreto, sino son las casas de cambio. Y en la frontera, todas las casas de cambio, sin excepción, están en manos de mafia. El pueblo de Maicao, el pueblo de Cúcuta, saben que es así. Y son mafias vinculadas a la ultraderecha anti-venezolana, anti-bolivariana. Y ellos han establecido una manipulación política, ideológica, no económica, sin razones económicas, del tipo de cambio para fijarnos lo que llaman el dólar Cúcuta. Y a partir de allí han creado una, ¿cómo se podría llamar? Una bicicleta con lavadora. Bicicleta con lavadora. Una centrífuga. Para extraer la moneda física, el bolívar venezolano, el billete de 100 bolívares. Durante varios meses, esto combinado con mafias internacionales que a través de una EG, ONG, ONG, contratada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha conducido una operación de ataque para dejar a Venezuela sin billete. Yo he venido denunciando esto. Y he pasado de la denuncia a la acción. Acción dura. Sí, lo acepto. Dura. Porque duro es la situación que nos han presentado. Y ante situaciones como esta, no me tiembla el pulso de tomar la decisión más dura. Porque sé que cuento con la comprensión y el apoyo de la mayoría de este pueblo y de las grandes mayorías del país que quieren que salgamos de esta situación. Por eso, con la fuerza de ustedes, yo me lleno de fuerza para tomar esta y otras que voy a tomar en el transcurso de los próximos días. Detrás de esto está la derecha. Que nadie tenga la duda. Más de 300 mil millones de bolívares. Se calcula, y yo diría, por la experiencia que tenemos, es un cálculo hasta conservador. Hemos hecho una investigación. Este es un tema que yo hablé en agosto, fue, con el presidente Santos, cuando nos reunimos allá en el río Caroní, en Puerto Ordaz. Él me mostró pruebas, el presidente Santos, de cómo se estaba dando este tráfico de monedas. Inclusive, me llegó a preguntar, ¿cuál es la opinión que usted tiene, presidente Maduro, sobre esto? Ahí la única testigo que estaba presente es nuestra canciller. Me mostró pruebas, fotos, de cómo se estaba dando este tráfico de dinero en la frontera. Y cómo mucho de este dinero se iba para Brasil, para Europa. Más de 300 mil millones de bolívares, calculamos. De moneda de 100 bolívares en curso legal, de billete de 100 bolívares en curso legal en Venezuela, lo sacaron a partir de la centrífuga cucuteña y de Maicao. A partir de esa centrífuga. Por eso esta decisión es inevitable, inapelable, y yo voy con todo. Que se queden con su billete allá en Cúcuta, en Maicao. Las mafias que se queden con su billete. Le quemé las manos a las mafias con esta decisión. Y la voy a mantener con toda la firmeza. Y yo pido el apoyo del pueblo de Venezuela, de la juventud, de los trabajadores, de las trabajadoras. Pido todo su apoyo. Ahí están como locas las mafias. Nada más hoy en la mañana, en la madrugada, capturamos 64 millones de bolívares que estaban pasando por trochas. Y por caminos. Por eso he decidido cerrar la frontera con Colombia 72 horas. A partir de este momento queda cerrada la frontera con Colombia, nuevamente, por 72 horas. Y el general en jefe Padrino ya ha coordinado con el ministro de Defensa Villegas de Colombia para acciones conjuntas del Ejército de Colombia y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para perseguir a todas estas mafias del lado colombiano y del lado venezolano. Para que se les queme el billete ya. Porque bastante daño que le han hecho a la economía venezolana. Y usted me dirá, ¿cómo daño? Claro, daño. Afectando el valor de nuestra moneda. Desapareciendo la moneda de 100 bolívares de las calles. Y después quisieron atacar el sistema de credicar, el sistema de puntos de venta, de puntos de pago, y el sistema de internet. Es un ataque contra usted, querido compatriota. Es un ataque contra Venezuela. Así que esto es una medida necesaria, inevitable. Que tenemos que ir revirtiendo en todos los sentidos. Es la primera de una serie de decisiones y de acciones que vamos a tomar desde Venezuela para defender nuestro Bolívar, nuestra economía y a nuestro pueblo. Con Colombia hay que seguir coordinando. Nuestra canciller tiene las mejores y excelentes relaciones con la canciller Holguín de la República de Colombia. Bueno, hay que seguir coordinando para que se resuelva este tema en Colombia. ¿Verdad? En ningún otro país del mundo esto existe. Que las casas de cambio en manos de unas mafias establezcan cuál es el precio de la moneda de una frontera. Y desde esa frontera, después, todas las mafias internas de la MUT, de Fede Cámaras, de Consejo de Comercio establezcan ese cambio y quieran perturbar la vida de ustedes, queridos compatriotas. O no afectan la vida. Ustedes ganan. Este año ya ha aumentado cuatro veces el salario y el sexta ticket. Y no le hacen sal y agua, que se dice. Su salario está mafia. Ahora, ¿quiénes son los afectados? ¿Quiénes son los que más pierden? Los que trabajan, los trabajadores, los pensionados, las trabajadoras, los profesionales. Venezuela, que le están queriendo imponer a nuestra patria un modelo económico salvaje dirigido por las mafias de Colombia, por las mafias de Miami. No. Así que tenemos que tomar medidas drásticas. 72 horas he dado para el depósito y el canje. En la banca pública y ahora la abro a la banca privada. Depósito y canje. Y luego habrá 10 días para, de acuerdo a los mecanismos establecidos por el Banco Central de Venezuela, hacer el canje. y el depósito del dinero. Pero en 72 horas ese billete se desmonetiza de Venezuela. Para golpear duro a las mafias.